Hola amigos, soy Ignacio Raviolo, voy a presentar un nuevo video para la página de ajedrez del círculo nuestro, Atirio César Mito, www.ajederrafaela.com.ar. Bueno, ya que estuvimos viendo la defensa a Indovenoni, quería mostrarles una partida que me pareció muy rica e interesante, que jugamos Diego Gellini y yo en abril del 2010, en un torneo de IRT se regresó de Sunchales, bueno en la última ronda en la mesa 1 nos enfrentamos Diego de Blanca y yo de Negras, estábamos los dos peleando el torneo, así que bueno fue una partida que además de ser muy interesante y muy rica en complicaciones, fue una partida también muy intensa, y bueno me pareció muy jugoso mostrar esta partida porque Diego es un especialista al lado de las blancas y yo también soy un especialista al lado de las negras, entonces se van a poder ver muchas ideas que van a poder complementar a lo que ustedes ya saben o ya aprendieron de la defensa Indovenoni. Bueno, Diego juega a Blanca, juega a D4, C6, C4, C5, D5, E6, C6, C3, voy a ir un poquito rápido para que, para que alcance bien el tiempo para hacer el video, E por D5, C por D5, D6, E4, G6, F4, conformando la defensa de los 4 peones. Ustedes se preguntarán por qué en realidad son los 4 peones. Bueno, fíjense que acá el blanco, la partida, vamos a ver la partida como sigue, la partida sigue de alfil G7, el negro juega los 4 peones. Bueno, si ustedes ponen pausa en el video ahora, se van a dar cuenta que con otro orden y con otra, con otra defensa distinta a las negras, se puede llegar a la misma posición, y se lo voy a demostrar ahora. Bueno, la defensa de la partida podría haber iniciado C4, caballo D6, C4, y ahora en cambio de C5, el negro opta por entrar en una defensa india de rey, jugando el esquema de fianchetto, que es 6, y A tras caballo C3, el negro juega el fil G7, tras E4 juega D6, y el blanco juega F4. Acá se ven los 4 peones, y fíjense que tras enroque, caballo F3, C5, D5, E6, alfil E2, E por D5, C por D5. Si ustedes habían pausado el video, van a ver que estamos exactamente en la misma posición y que les corresponde jugar al negro. Eso también por ahí es un poco lo interesante que tiene la Jerez y lo que habla de la riqueza del juego, ¿no? Porque en dos defensas distintas se puede llegar a la misma posición, lo que habla que un poco, lo que habla un poco de que ambos bandos luchan por la misma idea, tanto las blancas como las negras luchan por las mismas ideas, y entonces desde dos defensas distintas se puede arribar a la misma posición. Bueno, acá la variante principal para las negras de esta posición es torre E8, que uno de los temas de la defensa de Ingo Benoni es que la deficiencia estructural de tener un peón débil en D6 se compensa con actividad de pieza. Entonces la torre E8 juega por la columna, el alfil juega por la diagonal, y la mayoría de peones en el flanco dama, que son 3 contra 2, en un final, donde los reyes van a estar los dos anropados cortos, en un final el negro va a tener una pequeña ventaja estratégica, ¿por qué? Porque el peón pasado que va a lograr va a estar alejado del rey, mientras que el peón pasado blanco, que el blanco puede lograr tras ruptura de E5, el negro va a estar más cerca para atajarlo. Bueno, la jugada es torre E8. Sin embargo, mi entendimiento de la ajedrez en esta tipo de posición radica que, dado que el negro tiene una desventaja de espacio, porque digamos, hay un peor en quinta, un peor en tercera, es como que no tiene suficiente casilla para todas las piezas. Entonces, desde mi punto de vista, mejor que torre E8 es deshacerse un poco de la pieza que tiene, que en realidad no es una pieza mala, pero como no tiene casilla para todas las piezas, tiene que tomar una decisión para estar bien coordinado, y entonces la idea de jugar al fil G4, después le permite al negro tener casillas para las piezas y que no se estorben entre ellas. Bueno, al fil G4, en caso de torre E8, el blanco tiene la posibilidad de jugar E5, sacrificando un peón por iniciativa, y después de D por E5 en roque, tiene mucha actividad por el peón entregado. Bueno, el negro juega al fil G4, el blanco se enroca, y el negro juega caballo B7. Todavía no se apresura el negro a cambiar en F3 porque espera que el blanco haga la jugada H3 para que define el al fil. De todas formas, el al fil se puede cambiar por el caballo o por el otro al fil. Caballo B7, fíjense que sin esta pieza, el negro tiene una buena disposición de actividad con las piezas y siempre tiene que vigilar la casilla A5 para que la ruptura no sea fuerte. Bueno, acá el blanco juega H3, al fil por F3, bueno, y el negro juega A6. Usualmente cuando el negro juega A6, automáticamente la respuesta de la blanca es A4 para evitar una expansión rápida del negro en el flanco dama con B5, juega A4 para evitar el B5, porque digamos, la expansión rápida le puede acelerar un poco el contrajuego negro que siempre es el flanco dama. Pero bueno, Diego tiene sus propias ideas de la apertura y me parece que es muy bueno también lo que jugó él, de hecho las compus prefieren la jugada de él al automático A4, y es al fil E3. Él se va a plantear enseguida disponer las piezas para romper el E5 y con ese E5 cuando rompa va a abrir líneas, hacer que la pareja al fil juegue, porque recordemos que ahora el negro le sirve al blanco a la pareja al fil, pero bueno, este al fil no está muy activo, pero en el futuro puede ser muy activo. Entonces, el blanco se va a caminar con toda intensidad para jugar la ruptura en E5 y va a jugar en base a eso. De todas maneras, recordemos que el avance de los peones, si bien está apoyado por las piezas, puede representar una debilidad. Así que digamos, no es que es tan gratuito jugar B5 sin ningún problema, porque más adelante el blanco puede jugar, por ejemplo, A4 y generar ya cierta presión sobre los peones para forzar debilidades de las casillas y hacer uso de ellas. Entonces, yo no jugué B5 acá, sino que preferí activar las piezas. Ustedes, como están viendo las ideas para el arranque de las negras, siempre tienen que contar con eso. El negro se defiende siempre tácticamente y con mucho dinamismo y tiene que tener las piezas activas para defender la debilidad estructural de esa línea. Es muy importante, no hay que apresurarse nunca a avanzar los peones, sino hay que preferir siempre la actividad de las piezas. Bueno, torre 8, el blanco juega la base 2, descendiendo de 4. Bueno, el negro acá juega. Bueno, acá el negro juega finalmente B5. Una de las amenazas del negro puede ser en algún momento jugar B4 y al sacar esta pieza de acá puede tener el caballo por D5. Bueno, el blanco juega torre 1, sigue con su plan de apoyar la ruptura de N5. El negro juega torre C8, la torre juega contra la dama en algún momento, todavía no se apresura en jugar nada y el blanco juega torre AD1, que si bien es una jugada que está en el plan de Diego y es interesante también, es buena, por ahí a lo mejor era mejor mantener la torre en A y seguir con el plan de él, jugar alfil F2 con idea de jugar alfil G3 y E5 o alfil H4 y mantener la torre en A, porque la torre en A defiende el peón de A2 y en algún momento puede apoyar incluso el A4. Bueno, pero yo jugo torre AD1 y ahora que la torre apoya el peón D y la dama en algún momento puede estar en peligro, la dama va a A5, que siempre es una de las cosas que tienen que tener en cuenta cuando juegan con la dama, que la dama tiene que estar en un lugar donde esté activa, pero que no pueda ser molestada por las otras piezas, porque si no de otra manera el negro, el rival que tenemos nos gana tiempos tocando la dama, amenazando a la dama, y digamos, nosotros perdemos tiempo moviendo la dama y ese tiempo que perdemos moviendo la dama no lo usamos para hacer el plan que tenemos que hacer. Bueno, acá la cojo alfil F2, que es una jugada buena, o sea, fíjense que acá B4, caballo D1, dama por A2, no sería demasiado bueno porque tras caballo D2, el blanco tiene compensación por el peón que entregó, ¿no? Caballo va C4, si bien se podía jugar, digamos, la amenaza torre A1. Bueno, yo acá en este momento hice una jugada, que debe ser de los mejorcitos que jugué en toda la partida, fue del filo F2, la jugada H5. Bueno, la jugada H5 está basada en la idea de que no tanto para jugar G4 y frenar un poco la expansión blanca en el flanco rey, sino para darle la casilla H7 para el caballo, inclusive para el rey en alguna oportunidad, y también en el caso que el caballo vaya H7, la casilla G4 está vigilada por el peón, y por ejemplo la jugada alfil G4 clavando las dos piezas en la diagonal no es tan fuerte. Entonces, H5, bueno, alfil G3, ahora que la ruptura en E5 es fuerte, fíjense que si el blanco rompe en E5, las piezas blancas todas apoyan los peones, y con esa ruptura el blanco obligaría a las negras a irse de las mejores casillas para sus piezas, así que el negro tiene que hacer algo, bueno, entonces ahí juego B4 amenazando el caballo, no permitiendo el momento E5. Bueno, el caballo tenía varias retiradas, puede ir de 2 a A4, Diego opta plural. También la natural, que es caballo B1 con la idea de pivoter en C4, ahora que el negro jugó B4 y dejó la casilla C4 débil. Fíjense que, como hablamos el otro día en la clase de la Indovenolis, que uno de los planes del blanco es ir con el caballo hasta C4, donde el caballo apoya D6 y permite la ruptura D5, así que esta jugada es interesante al respecto. Bueno, acá juego caballo H7 para que el alfil juegue por la diagonal, y el E5 no lo puede hacer, al menos no gratuitamente, porque perdería material, Diego juega B3, buena jugada, defendiendo el peón de B2 y con la dama del peón de A2, y bueno, acá aparece un poco la táctica, la actividad de las piezas negras que el primero juega C4. Bueno, el blanco está forzado objetivamente a tomar, el detalle táctico, dama jaque, alfil F2 y dama por C4. Bueno, y acá que logró el negro con esa jugada. Primero, reactivó la dama porque en A5, si bien estaba activa, no estaba tan activa, ahora está más jugando. Segundo, antes había 3 peones contra 2, y ahora hay 2 contra 1, pero entonces el negro está más cerca de pasar su peón. Bueno, y acá Diego hace una jugada muy buena, muy fuerte, que es dama B3, que también es una de las características de él como jugador. Siempre en los momentos que por ahí la posición empieza un poquito a flaquear, o en este momento que el negro tiene una pequeña ventajita que está consolidándose o teniendo iniciativa, dada la mayor actividad de las piezas, encuentra una muy buena jugada defensiva, que es dama B3, porque en caso de cambiar las damas, se toma de peón y se hace fuerte en la casilla C4. Bueno, en este momento yo tomé, me parecía que era una mejor jugada, tomé y traje A5. No estaba demasiado convencido de que mi posición tuviera la ventaja, tampoco pensaba que estaba inferior, pero bueno, no pensé que tenía la ventaja, y bueno, la jugada que esperaba era la jugada lógica, torre C1, a lo cual esperaba jugar, esperaba hacer una jugada tipo alfil H6, amenazando el peón de G3, de F4, perdón, y traje G3, defendiendo el peón, H4. Entonces jugando y rompiendo la estructura y demostrando un poco también que no solamente las blancas tienen que tener, las negras tienen que tener cuidado cuando avanzan los peones, las blancas cuando avanzan los peones, también tienen que tener cuidado. Bueno, con esta jugada la posición estaría en una especie de equilibrio, pero había mucho juego por delante. Pero bueno, Diego me sorprendió con una jugada que un poco me sacó de mi juego, que es torre E2, con la idea de jugar torre A2 y comer el peón de A5. Bueno, y acá me puse a pensar mucho porque pensé que fácilmente podía caer en una posición inferior, o al menos pasiva, que no es de mi gusto estar en una posición pasiva, porque tras torre A2 tengo que ver cómo hago para defender el peón de A5. Bueno, entonces empecé a buscar acá muchos planes activos, ver cómo podía mantener la actividad de mis piezas sin renegar a la pasividad, y una de las cosas que mi hombre estaba en mi posición era el caballo del H7. Entonces concebí un plan para activar todas mis piezas y jugar también, seguir con mi lema central, que son mis contrajuegos de los peones pasados. Bueno, entonces jugué el caballo F8, que es una buena jugada, en base un plan que lo vamos a ver más tarde. Perdón. El peón está en G2. Jueve caballo F8, Diego jugó... ¡Uy! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Torre A2. Torre A2. Bueno, yo acá juego caballo C5 y me defiendo tácticamente del peón de A5, porque si torre A5, caballo por D3. Así que bueno, Diego acá toma una decisión importante, que es entregar el alfil de casillas negras, pero al mismo tiempo haciéndose muy fuerte por casillas blancas, porque tras el cambio, enseguida la maniobra caballo D2 y caballo C4 puede ser muy fuerte, cosa que de hecho es alfil por C5, torre por C5. Bueno, y ahora tras caballo D2, tengo que empezar a jugar con mis piezas, entonces bueno, un alfil D4, jaque, que es una buena jugada, activo mi alfil. El rey va F1, que también es una buena jugada, porque ahora que la partida se encamina hacia el final, el rey tiene que estar cerca del centro. Bueno, caballo D7, fíjense que el caballo, este antes estaba en H7 y ahora está un poquito más cerca del centro, controlando las casillas negras, y ahora atrás. Caballo C4, que el caballo amenaza dos peones y parece que las blancas están mucho mejor. El sacrificio de calidad, torre por C4, B por C4, alfil B6, por eso era la idea de coordinar las piezas, y llegamos a esta posición. Bueno, yo esta posición la había guardado como que seguía siendo un poquito ventajosa para mí, ¿por qué? Porque ahora en vez de un peón pasado, tengo dos peones pasados y tengo mucha fuerza por las casillas negras, y el alfil de F3 no juega. No obstante, recordemos que la torre vale más que el caballo, entonces en este momento las blancas tienen una ventaja material. Bueno, de todas maneras, la fusión todavía sigue siendo muy compleja para reclamar una ventaja, y no está nada claro, pero bueno, ahora dos peones pasados no es lo mismo que uno, y las torres por ahí se le va a complicar la lucha. Bueno, acá Diego juega a 5, que es una buena jugada, porque él lo que tiene que intentar hacer es abrir columnas para las piezas. Yo acá jugué C5 para activarme. Bueno, acá él jugué por D6. Si él hubiera jugado D6, yo tenía la chance de jugar F5 y cerrar toda la posición, y después empezar a trabajar los peones del flanco dama. No hubiera sido tan fuerte el peón pasado en D6, porque yo bloquearía todo por negra, así que no tendría tanta fuerza eso. Bueno, entonces E por D6. Bueno, acá yo jugué B3, que es una jugada buena porque es una jugada iniciativa y también apoya un poco los peones. Recordemos que si la torre esta se iría de la columna A, el blanco podría tener A4 y A3, y bueno, los peones, prácticamente esos dos peones costarían una torre como mínimo. Así que Diego juega la torre A3. Bueno. Torre A3. Bueno, y acá estuve pensando un rato largo porque, digamos, tenía dos opciones. Yo incluso en la situación de un torneo con las tablas, por ahí podía ganar el torneo. Así que bueno, estaba pensando si no era un poquito arriesgado la jugada que hice ahora, pero bueno, la única forma que encontré realmente de jugar al máximo de mis posibilidades era jugar Torre A3. Bueno. Torre A3, digamos, para con la torre poder comer el peón de C4 e incluso también ayudar a apoyar los peones estos y coronar. Bueno, Torre A3. Acá Diego juega D7, que es una buena jugada. Él tenía esta jugada que era muy interesante, Torre A3. Y bueno, y ahora tras A4, sí, jugar D7. Y ahora atrás. Tras que yo juegue Torre C3, jugar D6 con la idea de darle vida al alfil. Y ahora tras Torre C4, jugar alfil C6 con una posición aproximadamente equilibrada, porque si bien acá yo puedo tomar en F4, bueno, el Rey va E2. Acá el negro puede jugar Torre F6. El blanco toma en A4 y fíjense que cuando cae el peón de A4, cae el peón de B3. Y bueno, y el contrajuego negro es como que empieza a desaparecer. De todas formas, el negro tiene todavía Torre C6, jaque. El blanco tiene que ver dónde va con el Rey, porque no puede ponerse en ninguna de estas casillas porque puede haber algún descubierto delfil. Así que el Rey tiene que ir a F3, a Torre F6. El blanco bien puede repetir la posición, pero por ejemplo, si intenta ganar jugando Rey y G3, por ejemplo, acá el negro tiene que jugar Torre por D6. Y bueno, tras alfil por B3, el blanco puede jugar Torre D3 jaque, Rey H2, alfil C7 jaque, Rey H1. Y tras cambiar en D3, comer en D7, y la posición estaría prácticamente equilibrada porque quedaría Torre por el filipeón. Entonces, digamos, sería una posición bastante equilibrada. Bueno, Diego jugó con otra idea. Él, digamos, intentó un poco venirse con el Rey a parar los peones, que también es una idea muy lógica, digamos, y también es una idea para tener en cuenta, no es una idea para nada. Así que yo cuando jugué Torre D3, y él jugó D7, yo en este momento jugué Torre D3, y él acá jugó, primero jugó Torre 1, amenazando jugar Torre 8 jaque y coronar. Yo, bueno, tuve que tomar el peón. Bueno, y acá Diego jugó Rey D2, que es la idea de venirse a parar el peón. Bueno, acá jugué el caballo C5, volviendo al caballo en la posición activa. Fíjense que este caballo era el mismo caballo que estaba en H7, como cambia mucho la actividad cuando el caballo está cerca del centro. Acá Diego jugó a Rey D2. Acá tenía una muy buena jugada, que era jugar primero Torre C2, pero bueno, me decidí por comer el peón de C4. Bueno, Diego juega Torre C1 para cambiar las torres. Bueno, y acá jugué Torre por F4. Fíjense que el negro ha comido varios peones, y por más que tiene material de menos, en este momento contando tiene material de más, porque son dos, son cinco peones contra tres, y por una calidad, y los peones estos están también, digamos, amenazantes. Entonces Diego acá en este momento es una muy buena jugada, desde el punto de vista práctico, que es devolver la calidad para minimizar un poco el fruto de los peones. Bueno, acá no Torre por A5, porque viene en fil jaque y cogemos la torre, sino Torre por B3. Y acá viene la jugada A4, Torre B8 jaque, Rey G7, y Torre A8. Agenazando el torre A a lo que viene a 3, y viene Torre A6. Bueno, en esta posición lo que tiene es que, si bien el negro tiene un poco de ventaja, porque tiene un peón de más, los alfiles de distinto color pueden ayudar un poco al bando inferior a hacer tablas, ¿no es cierto? A mí me parecía interesante en algún momento, por parte de Diego, jugar D6, sacrificar el peón, pero activar el alfil vía D5 y tener un contrajuego en F7, o por lo menos que el alfil también ayude a bloquear la casilla 2. De todas formas, es una posición muy difícil, a la que los dos llegamos en apuro de tiempo, y digamos, es muy, muy normal que ocurra algún error de cualquiera de los dos lados. Bueno, jugué Rey F8, jugué Rey C3, jugué Rey D7, la idea es bloquear la casilla D6 y no darle la chance que pueda jugar D6, tras Rey D3 alfil D6, ahí se bloquea la casilla. Bueno, ahora el negro jugué Rey D2, Torre C4, jaque, y acá la jugada buena era Rey D3, pero Diego cometió una imprecisión, la jugada buena era Rey D3, Diego cometió una imprecisión que ya me deja mucha ventaja, porque ahora puedo jugar Torre B4, jaque, y la Torre pasa a B2, donde va a poder...